¿Qué es mejorar vuestros trabajos? Si nos acompañáis a lo largo de este tutorial, veréis cómo conseguirlo introduciendo vuestras bibliografías con el gestor bibliográfico Nuevo RedWords. Soy María Mas y trabajo en la Biblioteca de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué es el Nuevo RedWords? El gestor bibliográfico Nuevo RedWords es una aplicación web multilingüe que nos ayuda a gestionar la información de nuestra investigación. ¿Qué utilidades nos ofrece el gestor? Pues podremos importar referencias bibliográficas desde distintos recursos electrónicos como bases de datos, catálogos en línea, blogs o webs. También podremos organizar y gestionar las referencias bibliográficas de nuestra base de datos personal. Podremos compartir referencias en redes sociales y en sitios webs, así como generar bibliografías en el formato que establezcamos e insertar citas dentro de un documento en el formato que seleccionemos. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Lo primero será crear una cuenta personal en el nuevo RedWord. Crearemos y gestionaremos carpetas. Instalaremos Save to RedWord. Importaremos referencias de diferentes recursos electrónicos. Gestionaremos y organizaremos nuestra base de datos. Crearemos la bibliografía e insertaremos las citas en un texto y la bibliografía de esas citas.